Música Música Vivas, estaban vivas, nadie les dijo que en el calipón se pierde Música O que al salir de la maquilladora, en una esquina espera a un cañón, no duele Música Vivas, entre en tu mundo, con muchos sueños, con usted y yo, despierta Música 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 Vivas, estaban vivas, nadie les dijo que mi calentón se pierde. Porque al salir de la mar giradora, en un destino esperando el cañón, la muerte. Porque al salir de la mar giradora, en un destino esperando el cañón, la muerte. Vivas, estaban vivas, aún siguen vivas y los seguirán por siempre. Están más vivas que los asesinos, están presentes y son muertos vivos por siempre. Gracias. 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 Gracias.